Los políticos no permiten la oposición o crítica, incluso pocos dentro de una institución se atreven abiertamente a disentir con los cambios. Si lo hacen, es dado de baja o abruptamente renuncia. Esto acerca al político ineludiblemente al autoritarismo, a la imposición y a la represión, porque se asume que el que no está conmigo está contra mí. Visión que creo que tendremos que rebasar. En definitiva, el país en estas dos décadas ha transitado en un vaivén de proyectos, planes, programas e inversiones. Los resultados son un mar de dudas. Si no, solo hay que responder, ¿por qué tantos cambios? ¿Será que realmente que nada funciona? ¿Que los proyectos están bien, pero que los ejecutores lo hicieron mal o a medias? ¿Que no se hizo caso a las propuestas e indicaciones de los nuevos gurús de la seguridad y que por ello nada se consolida? Con expuesto, se puede sostener que la gendarmería se suma a la larga lista de megaproyectos que cada sexenio presenta e implementa, pero que con el paso del tiempo se diluye y luego desaparece. Así, aún debo de aceptar que funcionará. Porque no estar de acuerdo con un proyecto político en México es visto como incomprensión y para los más extremistas como traición. Disentir me acercará más a los blasfemos que fueron torturados y mutilados por la Inquisición. Para aceptar las creencias, el dogma y la fe religiosa, será necesario un acto de fe para que confiese mis pecados y hierros. Si lo hago, entonces seré un converso y me convertiré en un defensor a ultranza de las nuevas políticas. He ahí las limitaciones de los pensamientos políticos. Hoy se habla de apertura, pero ¿dónde está? Creo firmemente que el debate en torno a este tema debe de continuar. Muchas gracias.